Hoy he decidido dar un paso más, ver a dónde quiero llegar, alzar mi voz, llegar lo más lejos posible, alcanzar mis metas, no dejar que nada me detenga, hacerlo por mí, hacerlo por todos. He decidido ser mejor, por eso participaré. Este primero de julio marquemos el rumbo. Elección 2018, Instituto Estatal Electoral de Chihuahua.